Buenas tardes a todos, los saludos de la terminal de transportes de la ciudad de Cali. A mi espalda todavía se alcanza a notar la gran cantidad de viajeros que están a la espera de que se despeje por completo las vías y puedan viajar. A la espera de poder emprender su viaje, esas personas recibieron el apoyo de parte de la alcaldía de Cali con alimentación, algunos con alojamiento y a otros se les organizaron cuartos para pasar las noches. Aquí en el terminal nos han ayudado en el estadía, en el hotel, estamos en el hotel cerca al terminal y estamos pendientes que tan pronto abra. Muchos extranjeros también se vieron afectados con los bloqueos y agradecen por el apoyo. 100% agradecida con el pueblo de Colombia, de verdad, bueno, no tengo quizás palabras para expresar el agradecimiento que sentimos, la hermandad que ha existido por parte de todos los colombianos. Hasta el momento no se ha habilitado la venta de boletos debido a que no se ha desbloqueado en su totalidad las vías, pero se espera que en el transcurso de la tarde puedan retirar los escombros y den paso a los vehículos. Esa es toda la información que registramos desde el norte de la ciudad de Cali. Sigan ustedes con más. Les informó Daniela Martínez Manzano para Telepacífico Noticias, más cerca de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!